Entre tantas noticias terribles que estamos viendo y que estamos comentando desde ayer, el fin de semana, sin embargo, fue un acontecimiento romántico. Maritere Braski... Flores blancas de tonos cálidos, cientos de velas, columnas que parecían árboles, que sí, esta boda parecía un bosque encantado, recontra romántico, un matri bien al estilo de Maritere Braski, la conductora de televisión que se casó con su madurito Guillermo Hacha este último sábado, después de 12 años de relación. Llegó el momento, ahora son formalmente los esposos, los declaro legalmente casados, quedando unidos en matrimonio ante la ley. Puede besar usted a la madre. Una historia de amor que inició con hartos detalles por parte del empresario, quien siempre soñó con este momento, porque previo al matri, los hurracos pudimos conocer al novio, quien junto a la presentadora de TV, se encontraba a las afueras de un restaurante miraflorino. Y pa' qué le decimos que no, nos cayó recontra bien, porque de una nos chismió cómo fue la pedida. Fue en la casa de Mari, al comienzo muy nervioso, me relajé. A mí me encanta siempre estar con toda la familia y la verdad que la pasamos lindo. Así que ese fin de semana, ese amor lo llevaron ante los ojos de su familia y sus amigos más cercanos. 300 invitados que compartieron esta fecha especial de la pareja, que tiene el número 3 como el número de la suerte. Por eso escogieron el tercer mes del 2023 para unir sus vidas. Siempre me preguntan, ¿estoy nervioso? La verdad que no tan nervioso, me hace estoy feliz. Estoy feliz e ilusionado. ¿Ansioso ya entonces? Sí, un poquito, la verdad que sí. Pero lo veo nervioso. Sí, sí, estoy esperando ahorita, en cualquier momento ya llega. Uno a uno llegaban los invitados desde su pinky Olga Sumarán hasta sus compañeros del canal de San Felipe. La invitación era a las 6 de la tarde y casi una hora después llegó Maritere Bras, quien está mi honka. Luego de haber estado en un hotel miraflorino, maquillándose, peinándose, preparándose para el gran día. Y fue este vestido blanco el principal. Un vestido elegante diseñado exclusivamente para la Braski, con un corte en B tanto adelante como la parte trasera. Este vestido le costó 2.800 cocos, mientras que el segundo, uno que la dejó gozar y bailar hasta la mayonesa, tuvo un precio de 2.000 gringos más. Hasta la tiara que usó fue pagado y le costó 1.000 soles. Y no, no fue con canje, según nos contó la misma diseñadora de ambos vestidos. Maritere es una clienta ya de años atrás. Ha sido un vestido a medida, aparte ha sido exclusivo. Todo ha sido cancelado, no ha sido nada de canje ni nada gratis. Con razón, Maritere se lució y en la pista central pudo realizar el respectivo baile de recién casada. El novio no era el más coordinado, pero hizo el intento. Ya dentro del local, la isla de Villa de Chorrillos, tuvo una zona cóctel que tenía langostinos, maquis, además de mesa de dulces, bajo un arco de follaje y ramas, una mesa de quesos con arreglos, dos mesas de bufets. ¡Sumare que aquí lo que sobró fue la comida! Una decoración llena de flores y de gladiolos para la zona del techo, y una pared de follaje frente a la pista de baile de mármol, donde apareció la orquesta Fallo Muñoz. ¡Vamos a bailar, chicos! ¡Vamos a la pista! ¡Venga! ¡Venga! Se trabajó algunas cosas con canje. Conmigo, no. Con el catering, no. Con la locación, no. Sinceramente, no ha sido canje. Fallo Muñoz se ha pagado, el DJ se ha pagado, fotos, videos, todo se ha pagado. Las flores entran en lo de que es decoración. Y por si las moscas, Maritere nos confirmó que gastó sus chivilines para este momento, que ni un canje la satisfacería para lograr que su boda sea como la había soñado. Un matrimonio que, obviamente, en el cual hemos invertido, porque hemos querido que quede lindo, que los invitados estén contentos, y no he etiquetado a todo el mundo tampoco, es solamente etiquetado a las personas que quiero y que son mis amigas. Un matrimonio que sin duda dejó con harta nostalgia todititos los invitados, porque aquí hubo harto romanticismo. Ay, ya nos pusimos melancólicos, así que sean felices y que coman perdices. Y la piel se nos arrugue de a foco.